¡Qué pases y guajes! Y bienvenidos a mi canal de YouTube, de nuevo, vídeo de preguntas y respuestas, un total de 7 preguntas y empezamos con Juanjo Luna. Javierín, en Peña Golosa harás la MIN 63 o la CSP 115. Yo la he hecho la MIN 4 veces y vas a flipar con el ambiente. Vale, pues yo voy a hacer la de 115 kilómetros, ¿vale? Más adelante ya hablaremos más de esta carrera, analizaremos un poco el recorrido, miraremos material, haremos entrenamientos para ella, etcétera, etcétera, ¿vale? Todavía queda unos meses, pero bueno, sí que la idea es estar en Peña Golosa, estar rollito cámara para grabar porque es campeonato del mundo y también para hacerla y para correrla y para llegar. Vamos a ver, va a ser como uno de mis objetivos principales del año, intentar hacer un buen tiempo. Es campeonato del mundo, va a ser imposible hacer puesto ahí porque no, porque no tenemos el nivel, pero eso no quita que vamos a intentar hacer una buena carrera y un buen tiempo, ¿vale? Dentro de las posibilidades. Y sí, voy a la de 115, ¿vale? De esto hablaremos largo y tendido en el canal. Vale, seguimos. Asier Morales Villanueva, que nos dice, muy buenas, soy premio en Strava, tengo el Fenix 3, y no logro hacer que me salgan los segmentos de Strava en tiempo real en el Fenix. ¿Alguien me puede ayudar? Muchas gracias. Pues Asier, yo creo que para que te salgan los segmentos de Strava en tiempo real, es decir, cuando vas entrenando, que automáticamente detecte ese segmento, ¿vale? Que le puedas dar a ir y empezar el segmento y que te cree una pantalla en tiempo real y te vaya diciendo si vas por encima o por debajo del récord de ese segmento, creo que necesitas el Fenix 5. Con el Fenix 3 creo que no funciona, ¿vale? No estoy 100% seguro, pero creo que no funciona. Y al menos de la gama Fenix necesitas el Fenix 5. Por ejemplo, el 10-30, ¿vale? También de Garmin, con este sí también lo puedes hacer, ¿vale? Pero bueno, es más específico para bici y no para correr. Pero dentro de los Fenix creo que es el 5. Con el 3 no se puede. Vale. Seguimos. Francisco Galeano. Menudo trabajo del running y el Juanma. Más de 4.000 kilómetros con dos meses parado por la lesión. ¿Cómo lo hacéis? Sigue así. Pues el Juanma es brutal, ¿vale? A ver, si vais a Strava, a Juan María Jiménez, podéis ver que ha acabado la temporada con unos 4.000 y pico, ¿vale? Mientras que en mi caso he superado por poco los 3.000 kilómetros. Y como dices, Juan María Jiménez ha estado parado desde el Euráfrica Train. Es brutal. Y Juan María Jiménez iba para, yo qué sé, sería para superar los 5.000 quizás este año. Había entrenado muchísimo. Ya lo veis en el canal de Juan María Jiménez, ¿eh? Es brutal. Ha entrenado muchísimo. Mogollón de dobles sesiones. Mogollón de carreras. También que mete a lo largo de la temporada. Y luego dice la gente, ¡Joder, es que Juan María Jiménez vea como... Sí, sí, pero es que el tío... ¡Pa, pa, pa, pa! Se lo ocurra, tío, ¿eh? Es día a día, es por la mañana, es por la tarde, y es ¡bum, bum, bum! Y al final ves los números, tío. Con 4.000 o con casi 5.000 kilómetros que podría haber andado Juan María Jiménez durante este año, es normal que el tío ande con un avión y que es imposible cogerle la rueda, ¿no? Brutal. Y luego, como os comentaba, ¿vale? En el otro vídeo de Objetivos 2018, corredores élite están por ahí. Están por ahí. Seguramente si te metes a corredores americanos va a haber mucho más volumen de kilómetros, pero si te fijas en metros de desnivel, ¡uh, uh, 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 uh! Muy poquitos, ¿vale? Mete menos metros de desnivel y corre mucho más rápido y hace más kilómetros. Más ruido asfalteros, por así decirlo. Por aquí en Europa, metemos quizás un poco menos de kilómetros, pero más metros de desnivel. ¿Y un corredor élite? 4.000, 5.000, más o menos suele estar por ahí. 4.000, 5.000 corriendo y entre 1.000 y 2.000 en bicicleta anuales. Más o menos, ¿vale? Si te fijas en Pablo Villa o tal, están por ahí también. Vale. Seguimos... Y Juan María Gémez también está por ahí. En bici de... Bueno, carretera, VTT. Yo creo que está por ahí también, que estaba en 1.000 y algo. No llegaba a los 2.000 kilómetros, ¿vale? Muy bien. Vale, seguimos. Ero, una preguntita. Preguntilla. Soy ciclista, pero me estoy adentrando en correr por asfalto y espero que pronto también por el monte. Pero como digo, soy ciclista. Y como sabes, con el culote no se usa ropa interior. Correcto. Corro con mallas porque me rozan mucho los muslos y quería saber si corriendo la tendencia también es usar ropa interior o es como el ciclismo. Mejor sin ropa interior. Si las mallas son compresivas, también lo mismo de usar o no ropa interior. Pues nada, eres un gratis. Víos un montón. Muchas gracias, tío. Vale, pues mira, yo personalmente, debajo de las mallas, debajo de los pantalones, ya sean de Salomon, ya sean de Wong, ya sean de lo que sea, ya sean compresivas, como si son más sueltitas, no llevo absolutamente nada. Ojito. Yo también vengo del ciclismo, ¿vale? Y de estar acostumbrado a correr muchos años con el culote, que en el culote, debajo del culote, obviamente no llevas nada porque si no es que eso es una prenda que roza, que se arruga y al estar en contacto, eso que suena es del sillín, ¿eh? Con el sillín, sería horroroso, ¿vale? Entonces los ciclistas no llevan ropa interior. Al venir de ahí, pues yo he hecho exactamente lo mismo y entonces debajo de las mallas de running no llevo absolutamente nada. Aquí ya hay, no sé, opinión de todo tipo. Sí que es cierto que el ciclismo, tanto si eres, si es un pro, como si es un globero o alguien que está empezando, pues nadie lleva ropa interior debajo del culote, ¿vale? En running es un poco más diferente, en running lleva un poquito más por gustos. Yo te recomiendo no llevar nada. ¿Por qué? Porque es una preocupación que te quitas, tío, porque si llevas gallumbos debajo, para empezar, claro, tienes que asegurarte que sean unos gallumbos buenos, no va a ser que te compres unas mallas compres por de 150 pavos y luego vayas con unos gallumbos del prima debajo. Y dices, hostia, esto me va cociendo aquí lo que viene siendo el huevamen de una manera muy, muy chunga. Y luego además, pues con el sudor, con las horas y con el propio movimiento y fricción, pues es que eso al final es que hace más, hace más rozaduras y hace más heridas. Es algo que tienes que preocuparte más si lleva ropa interior. Entonces, mira, libertad absoluta que vaya bien sujeto, que no vaya tampoco ahí la cosa loca, pero para mí mucho mejor no llevar nada debajo, ¿vale? Solamente la malla, si es un rollito pantalodillo, ¿vale? Quizás esto es de más tipo aletismo. Si trae braga debajo, ¿vale? Es que, joder, si trae braga debajo es que es para eso, tío, es para aguantar el huevamen. Entonces, no necesitas meter un ayumbo más encima, tío. Pero bueno, aquí cada uno, hay gente que va a gusto, pues oye, pues nada. Cada uno, oye, libre para poner en sus partes intimas lo que quiera. Vale, 11, José va 11. ¿No te queda grande esa bicicleta? Es que sí que da la sensación, tío, sí que da la sensación. Yo cuando voy encima de ella, no, pero ya me voy acostumbrando más o menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que al ver los vídeos o fotos o tal, sí que es en plan, joder, parece un puñetero jilguerín. Yo que más, a ver, vamos a ver. Mira, mira para ti. Tengo un culo que parece un garbanzo, tío, o sea, es decir, yo de culo y de cintura soy súper estrecho, tío, soy muy estrecho. entonces con el culote y tal, es en plan como que queda muy pequeñito y esta bici, que está aquí, ¿vale? Esa rueda que aparece ahí, la BH, con las pedazos de ruedotas que trae de 29 y con ese pedazo manillar, tío, sí que da la sensación de que es en plan, joder, es un jilguerín ahí, jilguerín, piquiín, encima de un mastodonte de la bici, ¿no? Pero no, la bici, el cuadro está ya M, con lo cual me viene perfecto, yo mido 1.74, me viene bien y voy muy bien con ella, o sea, voy genial con ella. Entonces, la talla es la que es, lo que pasa que sí que da la sensación, yo creo que, al no estar acostumbrado por el tema de las ruedas y el volante, el manillar, que también es un poco más grande, la da la sensación de que es como una bicicleta muy grande, para mí. Pero no, va guay, va muy guay. Siguiente pregunta es de Memcom, hola Javier, para el Q&A, ¿cuál sería la horquilla de metros de desnivel positivo semanales que debería de tener un plan de entrenamiento para preparar un ultra de 114 kilómetros y 5.000 metros de desnivel positivos? Gracias, excelente tu canal, feliz año y saludos. Feliz año para ti también, tío, y muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo en general, en metros de desnivel positivo, no los suelo mirar semanales, sino que los suelo mirar de una forma individual por cada entrenamiento, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque dentro de una semana vamos a meter entrenamientos, diferentes días con diferentes entrenamientos en los que vamos a buscar diferentes objetivos. Es decir, vamos a tener días en los cuales vamos a rodar en llano y vamos a rodar rápido, ¿para qué? Para coger un poquito de chispa. Va a haber otros días que vamos a hacer, por ejemplo, series en cuesta, tanto en subida como en bajada. En esas series en cuesta, pues, tanto en subida como en bajada, vamos a buscar técnica, vamos a buscar potencia, ¿vale? Vamos a buscar velocidad en subida, ¿vale? Ritmo de carrera en subida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en ese tipo de sesiones no me fijo en el desnivel positivo, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo otros objetivos que buscar. Sin embargo, en los días en los que sí que me fijo mucho en el desnivel positivo, pues, son los días de tirada un poquito más larga. En esas tiradas un poquito más largas, ya os lo comenté aquí en varias ocasiones, que en general, casi siempre intento simular situaciones que yo encuentro en carrera, ¿vale? Entonces, ya sea en ritmos, ya sea en logística, rollo ropa, alimentación, ese tipo de cosas, ¿vale? Y también en metros de desnivel. Metros de desnivel, y ojito también, Y también el rellito técnico. Es decir, Transgran Canaria es una carrera que va a ser muy rápida. Las Pants va a ser una carrera así, o sea, para volar, pero para volar, o sea, va a ser de correr, correr, correr y correr y correr muy rápido, ¿vale? Si yo ahora que estoy entrando para Transgran Canaria me voy a Picos de Europa, que es montaña, que no corres, pero es que absolutamente nada, ¿vale? Porque metes unos desnivels brutales, pero no corres nada, de poco me serviría, ¿no? Entonces, el rellito técnico, esto hay que tenerlo muy en cuenta, cuando estemos, hay que estudiar, ¿no? Lo que es el objetivo, la carrera que vamos a hacer, cómo es de técnica, y entrenar en consecuencia. En cuanto al desnivel, yo lo que suelo hacer es coger el desnivel del objetivo, ¿vale? Y ver cuál sería el equivalente en 10 kilómetros, ¿vale? Por ejemplo, tú aquí me has dicho 114 kilómetros, 5000 metros de desnivel positivo. En 10 kilómetros, sería X, ¿no? Sería una regla de 3. En 10 kilómetros, pues sería eso, pues como unos 440, más o menos, más o menos, pues te saldría por ahí, ¿no? Entonces, yo tomaré como referencia esa para los días de tiradas largas, ¿vale? Sábado, que voy a hacer 4 horas, domingo, que voy a hacer 3 horas en el monte, por ejemplo, ¿vale? Vamos a simular la situación de carrera en todos los sentidos y también en metros de desnivel. Y entonces, si por ejemplo tomamos como referencia 500 metros positivos por cada 10, si el sábado hago 30, metemos 1500 positivos. Si el domingo hago 20 kilómetros, metemos 1000 positivos, ¿vale? Entonces, de esa forma es como lo voy asimilando o como me voy organizando la semana. Y al final, lo que digo, como hacemos diferentes, combinamos diferentes entrenamientos con diferentes objetivos, pues no suelo mirar el volumen semanal, sino que me suelo, pues eso, fijar en los diferentes días o diferentes entrenamientos de cada día de la semana, ¿vale? Espero que haya quedado un poco claro, más o menos. Y si no, preguntitas, ¿vale? Venga. Última. Última. Aitor Morales Gómez. Buenas, Javi. Una pregunta, ¿qué tal con el monoplato? ¿Se nota gran diferencia? ¿Mejor o peor que el cambio de la cubeta de la cube? Muchas gracias, Crack. Un abrazo. Gracias a ti, Aitor, tío. Pues mirad, el monoplato de la BH es de 32, ¿vale? 32 cintas adelante, atrás llevo el grande que es de 42. Molinillo mis cojones, ¿eh? Tranca, ¿eh? Ojito, que cuando metes subidas fuertes, ¡ostras! Seguramente, para los objetivos que quiero hacer para este próximo, en este año 2018, igual le meta un 46 atrás. Igual sí, con el 32 adelante, el 32 no creo que lo cambie, pero atrás meter uno más para por si acaso y sobre todo, el objetivo o la idea de este año con la BTT es llevar la BH, llevar el BTT al extremo, es decir, a la ultra distancia e intentar estar muchas horas rodando con ella, ¿no? De 10 horas, 20 horas, días, ese tipo de cosas, ¿vale? Tanto retos personales como en carreras. Ya os iré contando todas las movidas mentales que tengo pensadas hacer con la BH, ¿vale? Y entonces, después de tantas horas corriendo y de tantas horas por la montaña con ella, pues seguramente que un 46 atrás es posible que lo agradezca un montón, ¿vale? Que con el 42, hostia, se me viene un repecho tocho después de 10 horas o de 20 horas en bici, en plan, hostia tú, para un poco, vamos a ver que si tienes uno más arriba, igual es una liberación, ¿eh? Pero bueno, en cuanto al monoplato solo, es que, no sé, tampoco es que note mucha diferencia. Es una comodidad porque es en plan, llegas arriba al repecho y es en plan, bajas todo piñón y ya te tiras a saco, tío, es decir, no tienes que esperar a, hostia, vamos a meter plato, hostia, que rasca la cadena, no meca, que se me salió la cadena, oye, no, que no baja el plato rápido, no, no, entonces piñón, 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 arriba, abajo, arriba, abajo, y va igual, tío, en ese sentido es una comodidad, en el resto, hay que dar pedales igual, igual, así que al final, la diferencia es bastante poquita, ¿vale? Venga, pues con el editor Morales Gómez, cerramos el vídeo de preguntas y respuestas del día de hoy, y nada más, mañana nos vemos en el próximo vídeo, trail running a saco, un abrazo, adiós amigos, chao. no, adiós amigos, amigos, cs